Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento no tengo la culpa, que no me dan lo suficiente, yo soy exigente, los nenes se asustan. Lo primero es que sea soltero con cerebro, sería el dos, que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen amor. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, cuando me lo encuentre yo, no, no, no lo dejo ir de aquí. Así, sí, sí lo quiero para mí, mí, y cuando lo encuentre no, 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 no lo dejo, mira que no, yo no lo suelto, no. Que si me fui con mal humano, dicen que ya traigo su nano, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Yo hago lo que quiero, si me da la gana, no busco un Romeo de fin de semana, que me venda las estrellas sin llevarme al cielo. Las promesas persas se las lleva el viento, vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable, ese no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado no le pongo un pelo. Vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable, ese no soy yo. Si digo que no es porque no quiero, pero al indicado así, sí, sí lo quiero para mí, mí, y cuando lo encuentre yo, no, no, no. No lo dejo ir de aquí, así, sí, sí lo quiero para mí, mí, y cuando lo encuentre yo, no, 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 no lo suelto. Mira que yo no, no lo suelto, no, que si me fui con mal humano, dicen que Neymar que es una no, yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Lo primero es que seas soltero con cerebro, sería el dos Que esté bueno, va de tercero y de paso tenga buen amor Así sí, si lo quiero para mí, mí, y cuando lo encuentre yo No, no, no lo dejo ir de aquí Así sí, si lo quiero para mí, mí, y cuando lo encuentre No, no, no lo dejo, mira que no, no, no lo suelto, no